Hola Manu, hola Vicky Ahí envié un correo por Gmail porque pesaba mucho para enviarles lo que hice por Whatsapp En resumidas cuentas hice los dos análisis utilizando la matriz de correlación la de varianza covarianza y bueno ahí hice una propuesta de digamos de abreviar las variables como se escriben para que sea un poco más intuitivo y a la vez sea más fácil de graficar es solo una propuesta cualquier cosa si cuesta digamos cambiarlo porque las otras figuras que se han venido haciendo bueno ya quedaron así las dejo tal como están en el paper es bastante se darán cuenta en el video que resulta bastante complicado encontrar algunas agrupaciones en algunos puntos porque bueno son demasiado pero se ven y no solo se ven sino que los estadísticos muestran que hay diferencias significativas y hay explicaciones de los agrupamientos por las variables que se analizaron y eso pues claramente se puede discutir desde un punto de vista ecológico entonces ahí envié esas las dos figuras en formato jpg en dos carpetas por separado una que es den de densidad y la otra la de zona de vida y también hay un archivito word donde hay una descripción de cómo digamos escriben estos resultados que yo hablo en el video de un trabajo que estamos haciendo por ahí con Rosy y Guillermo y cómo se pone la tabla de LMRPP que son esas diferencias entre los grupos cada uno de esos códigos que aparece ahí son bueno justamente si es el número 3 para la densidad sería una densidad alta y si es el número 3 para la zona de vida bueno la zona de vida número 3 y uno lo cambia simplemente y ahí bueno les envío una forma de escribir la tabla y bueno espero se entienda el video si tienen el PCA capaz por ahí ensayar algunos otros colores que convengan o algunos otros grupos o formas de resumir y presentar la información en mi opinión el trabajo es muy lindo y me parece que es atractivo bueno no sé si es una debilidad pero claramente el volumen de los hexágonos para los PCA puede que no sea fácil de ver pero también denota un montón de trabajo y eso también está bueno así que creo que mi opinión mi humilde opinión creo que felicitaciones por lo que se ha venido haciendo y espero que esa contribución del PCA y del MRPP pueda darle mayor soporte y solidez a los resultados que también se han venido trabajando y encantado de cualquier cosa cuando ya esté un poco más definido el trabajo leerlo y dar un aporte desde mi punto de vista como ecólogo bueno les mando un fuerte abrazo y eso cualquier cosa estaré atento chao grábala Manu no muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno siempre uno dispuesto a hacer las cosas mejor por esta hermosa disciplina que es forestal y ciencias Manu lo que dice Vicky bien es un buen punto porque en realidad bueno habrían dos motivos para uno omitir gráficamente las variables primero si hay colinearidad que es decir que las dos variables expliquen casi y prácticamente lo mismo que creo que ocurre no sé si era en precipitación y como no tengo horario por el computador al frente ese mes no recuerdo pero creo que cerca de precipitación habían unas y la otra era la cantidad de lo que explica el vector o sea la variable la flechita en el ordenamiento y en eso bueno fue lo que justamente hicimos en el trabajo de Castor donde las variables que no explicaban mucho se omitieron en este caso como se estandarizaron quizá digamos son más informativas de lo que digamos de lo que podrían ser si no están no son muchas variables tampoco de manera que creo que el vector no la cantidad de vectores no no va a influir y en mi opinión creo que son informativas a pesar de que incluso hay un poquitito de colinearidad en esas dos variables que dije de precipitación y la otra que no me acuerdo pero cada vector como que tiende o sea la temperatura va para el lado derecho del gráfico la altitud hacia el otro lado la exposición hacia un lado la norte-sur la este-oeste hacia otro lado y hacia un sector no sé me acuerdo de izquierda superior del gráfico están las de NDVI las de precipitación y la otra entonces en su conjunto ecológicamente me parece que podrían por ahí generar información que luego pues con el MRPP o la explicación en el texto donde uno dice su contribución fue menor bueno eso uno lo argumenta ecológicamente y yo esperaría suponiendo que un revisor diga no este gráfico está súper denso no algo así yo diría bueno a ver como te gusta señor revisor o señor editor y ahí capaz podríamos quitar las variables me parece es mi opinión pero creo que así como está la figura está bien informativa en el caso del castor es que la flecha era tan cortita era tan cortita que no se veía entonces la contribución era tan poca que no tenía sentido graficarla y ponerle la palabra tem de temperatura o de precipitación la variable que yo quite no recuerdo cuáles eran entonces en este caso como está estandarizadas con la correlación todos los vectores son largos y no molestan y bueno esa es una opinión pero estoy totalmente de acuerdo podríamos eventualmente reconsiderar qué mostrar o no y bueno estaría la expectativa de de como se dice de los borradores con muchísimo gusto podría leer y hacer algunas observaciones o algunos aportes no es mi mi ecosistema con el cual cuento mayor referencia de literatura pero por ahí tendré algo que agregar y bueno con mucho gusto entonces reitero mis felicitaciones por el trabajo y esperamos que salga algo muy muy lindo un buen fin de semana y bueno saludos chao grábala Manu no muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno siempre uno dispuesto a hacer las cosas mejor por esta hermosa disciplina que es forestal y ciencias Manu lo que dice Vicky bien es un buen punto porque en realidad bueno habrían dos motivos para uno omitir gráficamente las variables primero si hay colinearidad que es decir que las dos variables expliquen casi y prácticamente lo mismo que creo que ocurre no sé si era en precipitación y como no tengo horario por el computador al frente ese mes no lo recuerdo pero creo que cerca de precipitación y precipitación habían unas y la otra era la cantidad de lo que explica el vector o sea la variable la flechita en el ordenamiento y en eso bueno fue lo que justamente hicimos en el trabajo de Castor donde las variables que no explicaban mucho se omitieron en este caso como se estandarizaron quizá digamos son más informativas de lo que digamos de lo que podrían ser si no están no son muchas variables tampoco de manera que creo que el vector no la cantidad de vectores no no va a influir y en mi opinión creo que son informativas a pesar de que incluso hay un poquitito de colinearidad en esas dos variables que dije de precipitación y la otra que no me acuerdo pero cada vector como que tiende o sea la temperatura va para el lado derecho del gráfico la altitud hacia el otro lado la exposición hacia un lado la norte-sur la este-oeste hacia otro lado y hacia un sector no sé me acuerdo izquierda superior del gráfico están las de NDVI las de precipitación y la otra entonces en su conjunto ecológicamente me parece que podrían por ahí generar información que luego pues con el MRPP o la explicación en el texto donde uno dice su contribución fue menor bueno eso uno lo argumenta ecológicamente y yo esperaría suponiendo que un revisor diga no este gráfico está súper denso no algo así yo diría bueno a ver como te gusta señor revisor o señor editor y ahí capaz podríamos quitar las variables me parece es mi opinión pero creo que así como está la figura está bien informativa en el caso del castor es que la flecha era tan cortita que no se veía entonces la contribución era tan poca que no tenía sentido graficarla y ponerle la palabra TEM de temperatura o de precipitación la variable que yo quité no recuerdo cuáles eran entonces en este caso como está estandarizadas con la correlación todos los vectores son largos y no molestan y bueno esa es una opinión pero estoy totalmente de acuerdo podríamos eventualmente reconsiderar qué mostrar o no y bueno estaría a la expectativa de de como se dice de los borradores con muchísimo gusto podría leer y hacer algunas observaciones o algunos aportes no es mi ecosistema con el cual cuento mayor referencia de literatura pero por ahí tendré algo que agregar y bueno con mucho gusto entonces reitero mis felicitaciones por el trabajo y esperamos que salga algo muy muy lindo un buen fin de semana y bueno saludos chau hola mano hola Vicky ahí envié un correo por gmail porque pesaba mucho para enviarles lo que hice por whatsapp en resumidas cuentas hice los dos análisis utilizando la matriz de correlación la de varianza covarianza y bueno ahí hice una propuesta de digamos de abreviar las variables como se escriben para que sea un poco más intuitivo y ya a la vez sea más fácil de graficar es solo una propuesta cualquier cosa si cuesta digamos cambiarlo por lo que las otras figuras que se han venido haciendo bueno ya quedaron así las dejo tal como como están en el paper es bastante se darán cuenta en el video que resulta bastante complicado encontrar algunas agrupaciones en algunos puntos porque bueno son demasiado pero se ven y no solo se ven sino que los estadísticos muestran que hay diferencias significativas y hay explicaciones de los agrupamientos por las variables que se analizaron y eso pues claramente se puede discutir desde un punto de vista ecológico entonces ahí envié esas las dos figuras en formato jpg en dos carpetas por separado una que es den de densidad y la otra la de zona de vida y también hay un archivito word donde hay una descripción de cómo digamos escriben estos resultados que yo hablo en el video de un trabajo que estamos haciendo por ahí con Rosy y Guillermo y cómo se pone la tabla de LMRPP que son esas diferencias entre los grupos cada uno de esos códigos que aparece ahí son bueno justamente si es el número 3 para la densidad sería una densidad alta y si es el número 3 para la zona de vida bueno es la zona de vida número 3 y uno lo cambia simplemente y ahí bueno les envío una forma de escribir la tabla y bueno espero se entienda el video si tienen el PCA capaz por ahí ensayar algunos otros colores que convengan o algunos otros grupos o formas de resumir y presentar la información en mi opinión el trabajo es muy lindo y me parece que es atractivo bueno no sé si es una debilidad pero claramente el volumen de los hexágonos para los PCA puede que no sea fácil de ver pero también denota un montón de trabajo y eso también está bueno así que creo que mi opinión mi humilde opinión creo que felicitaciones por lo que se ha venido haciendo y espero que esa contribución del PCA y del MRPP pueda darle mayor soporte y solidez a los resultados que también se han venido trabajando y encantado de cualquier cosa cuando ya esté un poco más definido leerlo y dar un aporte desde mi punto de vista como ecólogo bueno les mando un fuerte abrazo y eso cualquier cosa estaré atento chao y eso